Yo no olvido al año viejo Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas Ay, me dejó, me dejó, me dejó Ay, 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 como vaso, anda Ay, me dejó, me dejó Ay, me dejó, me dejó Ay, me dejó Ay, me dejó Ay, me dejó Ay, me dejó Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo Yo no olvido al año viejo